Muy buenas gentes, sean bienvenidos al canal de Radio Búfalo. Hoy les traigo un tema, les traigo un video donde sale este personaje ex-televiso. Sale a, pues vamos a llamarlo así, enviarle un mensaje a Andrés Manuel. Le hace un llamado de protesta por la reducción del presupuesto a la CONAP. Vamos a ver de qué se trata este video y vamos a ver también cómo los del grupo BOA, este nuevo grupo que aparece en contra de AMLO, le da la bienvenida a este personaje. Vamos a ver si Facundo ya se vendió. Ahora sí, ya aceptó ese dinerito. Estamos viendo el final, prácticamente el final de su carrera cómica en televisión de Facundo. Ahora sí va a agarrar estos dineritos. Vamos a ver el video, gente, porque es muy importante escuchar qué es lo que está diciendo este personaje. Hola, señor presidente. Tengo una pregunta. ¿Qué se siente darle en la madre al trabajo de tantas personas que han dado la vida y han hecho su mejor esfuerzo por cuidar nuestro país? Si usted dice que es tan patriota, no entiendo por qué le está quitando el 75% del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Qué no es lo único que nos queda como para seguir cuidando a nuestro país? ¿A poco es tan necesario quitarle dinero a una comisión que se encarga de cuidar lo más chingón que tenemos, que es nuestra biodiversidad, para tener dinero para dárselo a los ninis o para tirar a la basura megaconstrucciones y volverlas a empezar? ¿O quizás sí para hacerle el Tren Maya, que se prometía que iba también cuidar a la naturaleza? Ahora le están quitando el presupuesto a la comisión que se encarga de cuidar el 11% del territorio nacional y el 22% de nuestros mares. Cuidarlo de que no se metan a talar ilegalmente, que no se metan a cazar, que no llegue un güey a quemar la selva para después poner pasto y darle comer a sus vacas, que no estén tirando redes donde se están reproduciendo los peces y quitándole el 75% del presupuesto, despidiendo 200 personas, de las cuales además un chingo de gente trabaja por amor a la naturaleza. Pero por más amor que se le tenga a la naturaleza, no puedes cuidar que haya pescadores ilegales si no tienes ni siquiera gasolina para las lanchas. Hay un chingo de gente que ha dado neta hasta la vida por lograr lo poco que se ha logrado. Bueno, usted presidente va a estar quizás 80 años en esta tierra, pero los seis años que está de presidente van a quedar marcados como el año que le dio en la madre a nuestra biodiversidad. Qué feo, la neta, que sea tan importante tener dinero para seguir haciendo campaña y perpetuar en el poder una idea. Nada más para que vean, jóvenes, cómo se está este personaje, está empezando a meter toda esta politiquería barata de la derecha, de estos nuevos personajes, ni tan nuevos, que han estado y que ahora forman, han sido los de Frena. Recordemos que muchos se están uniendo en contra del presidente y uno de los tantos, de eso que ellos dicen, es perpetuarse en el poder, pasar a la historia como el personaje que le puso en la madre. Así lo dice prácticamente, ponen la madre a ciertas cosas con el Tren Maya. Ahí se está viendo que estos poderes, estos intereses llevan a un revirete donde ellos te dicen, no, hay que apoyar a que no se haga el Tren Maya, no se hace el Tren Maya y vamos a echarle la culpa a AMLO de que no ha podido terminar, pues eso. Esas promesas de campaña que no son promesas, son hechos que se están viendo ahorita y que van a beneficiar a todo el sureste. Vamos a ver qué es lo que dice Andrés Manuel, qué es lo que salen a decir de estos recortes, porque también, sin hacer tanta bulla, recordemos que muchos, cuando inició prácticamente este año, hubo recortes, pero esos recortes, vamos a ser sinceros, han sido, vaya, a los trabajos de gobierno, a los, pues ya, a todos estos lugares de gobierno que son los encargados. ¿Qué pasa? Se han despedido a muchos aviadores y que esos los cuentan como trabajos, o sea, han despedido a mucha gente que nada más cobraba, nada más por estar ahí, porque nada más iba a firmar y a recoger su cheque. Han habido recortes, porque se daba una vida de lujos exageradamente, pues exagerada, donde podían andar en camionetas de lujo, que no era nada necesario, podían andar en helicópteros, aviones. Entonces, Andrés Manuel no es una persona que no le interese, este, la ecología, que no, no esté de acuerdo con esas, con esa área. Más sin encambio, sí contra lo que está, es contra la corrupción, y que hay que ver qué tanto habría de corrupción. Bueno, pues sí, en esta, en esta área del gobierno, pero vamos a ver, porque también les quiero recordar, cuando Facundo, yo se los decía al principio del video, cuando Facundo salió y nos decía, vaya prácticamente, Facundo revela que el Partido Verde le ofreció dos millones por tuitear dos cosas durante la campaña del 2015, y ahí donde Facundo tuvo dignidad y dijo, no, pues yo no voy a prestarme a eso, incluso lo revela, ¿no? Pero, y recordemos que otros más sí estuvieron involucrados, como vamos a llamarlos, el whatever, escorpión dorado, todos esos personajes, exfutbolistas, bueno, futbolistas de aquel momento, ahora exfutbolistas, pues también se prestaron para ese treje y maneje de los tuits. Hoy también, otra cosa que hay que resaltar, es que a Facundo le dan la bienvenida los de Boa, y alza la, bueno, ellos dicen alza la voz fuerte, ¿no? Así de cinismo es esto, esta oposición, que por cualquier cosa quiere montarse, pero será importante también que el gobierno federal salga a desmentir, o salga a aclarar, esto que está diciendo Facundo, dado que ya sabe, bueno, yo así lo veo, él pertenece al gremio del Mexican Right, aquellos mexicanitos blancos, que hoy salen en defensa de, pues de todo prácticamente, pero salen en defensa de todos los bienes, y todo lo que le beneficia a la clase política, a la clase alta, eso es el detalle, gente. Y bueno, vamos a ver, vamos a llevarles también, uno de lo que ha estado pasando, de aquí, de Andrés Manuel, que, pues vaya, da a conocer, y descubre, pues lo que es Boa, bueno, esta organización, estos nuevos gentes, que sale y que dice un secreto desbloqueo opositor, que busca derrocarlo. Bueno, Boa, vamos a ver de qué se trata este Boa, que ya también le están aplaudiendo a este otro personaje, que ya prácticamente lo quieren en sus filas. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló la existencia de un bloque opositor amplio, denominado Boa, el cual busca derrocar a Morena en las elecciones del 2021, en la revocación de mandato, que se realizará posteriormente, de ese tamaño, gente. Y por ahí, vamos a ver cómo parte de aquí, Andrés Manuel, en la mañanera, nos da, nos nos da a saber. Vamos a verlo. Bueno, este documento es un documento confidencial, se llama Rescatemos a México, y el proyecto es bloqueo opositor amplio. Es un resumen ejecutivo. La siguiente, por favor. El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena, de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Su diagnóstico es, a un año de las elecciones federales y locales de medio sexenio, el presidente mantiene aceptación arriba del 50 por ciento, y Morena, aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados, y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021. El gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero al público, de dinero público entre los afectados, a través de los programas sociales. Es dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza, pero con beneficios políticos clientelares inmediatos. No obstante lo anterior, es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales, si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República. Por otro lado, integrar un bloque opositor amplio, BOA, a la 4T, donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil. Y bueno gente, ustedes lo están escuchando, ya se empiezan a reclutar a estos personajes, a estos influencers, y pues que más influencers que estos Mexican Wright, que viven en otro estatus, que ellos, la gente de color, no le interesa, ahora resulta que son muy ecologistas. Y bueno gente, si te ha gustado el video, te recuerdo suscribirte, regálanos un like, comparte y escríbenos aquí abajito de la caja de comentarios, ¿qué es lo que piensas acerca de lo que dijo aquel muchachón que ahora trabaja en TV Azteca Facundo? ¿Y qué es lo que opinas de estos personajes que empiezan a quererse subir a los... a esta cosa que se les llama BOA? Perdón mi reza sarcástica, disculpen gente. Bueno, nos vemos, cuídense, nos vemos, pórtense bien, nos vemos en la noche. Bye.